Y bueno, qué gusto saludarlos a todos y estar de nuevo por acá. No, no pude estar ahora sí que nada ni en la posada. De hecho, tenía pensado estar en la posada porque me tocaba a mí hacerlo del amigo secreto, pero pues ya no pude estar. Muy disculpen, me apuré, me apuré y de plano no. El tráfico por acá está muy feo porque se le ocurrió aquí al gobernador hacer composturas por todas las calles y bueno, todas las calles las tenemos cerradas por todos lados y hay un tráfico impresionante. A ver, voy a cargar el material. Mientras me van diciendo si se escucha bien, si se ve el material. Y ahí va. Hola, Gris, saludos, saludos a todos. Vamos a saludar por acá a todos que ya nos están saludando. Fernando, igualmente, saludos, un abrazo, feliz año a todos. Silvia, gracias, igualmente. Bien, vamos a empezar saludando a lo que se sube el material. Aquí va. Y bueno, ahí me dicen si se logra ver. Perfecto, gracias, Salvador. Excelente. Bueno, podemos ir saludando aquí. Primero está Gris, que creo que no le puso ahí el nombre, pero bueno. A ese se le puso saludos a Abraham, a Leida, Alejandro, Alma, Aida, Miguel, Claudio de Ciudad de México, Eutenia, Elena de Tamaulipas. Muchos saludos a todos. A Esther, a Félix, Fer, a Griselda de Coatzacoalcos, Guillermo de Ciudad de México, a Elda, a Historia de Querétaro, Quintana Roque, a Hermenita de Jalapa, Hugo, Itzel, Javier, Jackie de Estado de México. Jackie, un saludo y un abrazo ya fuerte. Cara de Puebla, José de Puebla, José Antonio, Juan Carlos, Carla, Leti, Marta, Mitzi de Chihuahua, Nayeli, Nayeli, tenemos dos Nayelis por acá, Raúl, a Raquel, a Rosalda, a Silvia, a Rosalía y a Sergio. Pues bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues bueno, gracias de Querétaro. Muchos saludos hasta allá. Pues bueno, antes que nada, agradecerles por estar aquí conmigo compartiendo esta sesión de las vacaciones 2023 en mi programa de contabilidad y operatividad. Yo estoy cada 15 días con ustedes, nada más que la clasificación. Sí, ya, ya por ahí andaré después. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Realmente este tema, al principio yo lo veía muy simple, pero la verdad es que he visto que ha surgido muchas dudas incluso a nosotros en el despacho. Pues bueno, varios colegas tenemos diferentes criterios, algunos dicen una cosa, algunos interpretamos diferentes, pues este, ¿cómo se dice? Bueno, diferentes cosas. Y es importante, bueno, que cualquier duda que tengan, por favor me la hagan saber, la discutimos y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, recordando que si los que son nuevos por acá también, si de repente se me va el audio o se me va el video, pueden poner aquí este, que si no se ve, no se ve. Y bueno, todos los demás sí me pueden confirmar, por favor, si está bien. Quiere decir que es esa persona nada más. Tienen que actualizar la página y bueno, ya pueden seguir con él. Perfecto, Miguel, gracias. Bien. Pues bueno, ¿qué pasa con los periodos vacacionales en este 2023? Y bueno, recordemos que el 27 de diciembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente decreto. Y bueno, el decreto es por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones en su edición vespertina. Ya por ahí, antes de estas fechas, pues bueno, veníamos viendo que ya se hablaba de ello. Todavía no era un hecho y primero decían una cosa y se movieron por ahí algunas cositas. Pero bueno, aquí les traigo el que quedó ya definitivo. Y como les comentaba, se reformaron el 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones. Aquí está el decreto y vamos a analizar estos dos artículos uno a uno, así como bien desmenuzadito, para que nos quede muy claro. Perfecto. El artículo 76 quedó de la siguiente manera. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales. Bien, pues bueno, como ya sabemos, todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de un periodo vacacional una vez que cumplan un año de servicios en la empresa o en su trabajo. Y este va a aumentar en dos días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Hasta el año pasado, bueno, eran seis días los mínimos obligatorios de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo para todas las personas. A partir de este año son 12 y bueno, de ahí vienen controversias que más o menos vamos a ver ahorita más adelante. De cuántos días me tocan, si cumplo el año ahorita en enero, o si cumplo cuatro años ahorita en febrero, o si los cumplí en diciembre pero no los he disfrutado. ¿Qué pasa con esos días? A veces los vamos a retomar. Bien, y bien, de manera práctica, pues bueno, el artículo 76 se desglosa en esa tablita que les puse aquí y quedan así. En el año 1 serían 12 días de vacaciones, en el año 2 al trabajador le corresponderían ya 14 días, en el año 3, 16, y así aumentará en dos días hasta llegar a cinco años. A partir del quinto año va a aumentar dos días por cada cinco de trabajo, es decir, de seis a diez años me tocan 22, de ahí aumenta hasta que cumpla de 12 a 15 años, 24 días, de 16 a 20, 26 días, de 21 a 25 años corresponderían 28 días, de 26 a 30, 30 días, y de 31 a 35 años de servicio, pues bueno, ya corresponderían 32 días. Aquí es importante mencionar que estos días, bueno, son los mínimos que nos marca la ley. Recordemos que hay empresas, normalmente las empresas muy grandes privadas, y en gobierno también pasa que, bueno, no dan los mínimos de ley, dan más días, y estos, con este cambio de reforma, pues bueno, no les pueden modificar como menos días de los que ya tenían, o bajar, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía mi contrato que me tocan 20 desde el primer año, pues ahorita no me pueden decir, oye, el primer año son dos y que me las baje, ¿no? A menos que, bueno, haya alguna reforma de esos contratos colectivos. Y bien, aquí les traigo una comparativa de 2022 al 2023, ¿cómo quedó? El año elaborado en 2022 eran seis días. Ah, claro que sí, ahí va. Ahí va la imagen, permítanme. Excelente. Ahí está. De cómo quedarían a partir de este año los días de vacaciones. Y bueno, ahí está para todos también quienes le quieran tomar o guardarla una foto, o, bueno, aquí, aquí queda, este, guardada. Gracias, sería así, de nada, un placer. Bien, y bueno, aquí está la comparativa de lo que era el año 22 y el año 23. Ah, sí, sí, faltó ahí la firmita. Bien, este, el año elaborado antes de 2023, como verán, seis días, en este caso son 12. De dos años, de ocho, nos subieron a 14 días. En el tercer año, de 10 al 16. Y bueno, como les comentaba, a partir del sexto año se sumarán dos días de vacaciones por cada cinco años trabajados, ¿sale? O sea, bueno, aquí también les dejo las tablas de la comparativa de cómo es que quedó esto. Bien, en cuanto al artículo 78, que es el otro que se reformó, nos dice, del total de periodo que le corresponda conforme a los previosos del artículo 76 de esta ley, es decir, del total de vacaciones que me corresponda, de acuerdo a la tabla que acabamos de ver, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Aquí hay un montón de controversia en eso, aunque hay muchas dudas. Y bueno, dice que dicho periodo apodestado de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Bien, aquí les puse un ejemplo más desmenuzado de lo que es este artículo. Y por ejemplo aquí, a un trabajador que tiene nueve años de antigüedad, le corresponderían por lo menos 22 días de vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Aquí de seis a diez días corresponde a 22 días de vacaciones. De los cuales, 12 de ellos deberán gozar de manera continua. Sí, el artículo dice de manera continua. Y muchos, teniendo el criterio o interpretamos de que, bueno, si me corresponden en este caso del ejemplo 22 días, pues, bueno, 12 de ellos tienen que ser así forzosamente de manera continua. Y los otros 10 días, pues, bueno, ya no los puedo dividir en el año a conforme le convenga al patrón y al trabajador. ¿Sale? Pero, bueno, si bien es cierto esto, también es válido que pueda ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera, por así convenirle al trabajador, siempre y cuando, bueno, todo esto esté en común, un acuerdo, tanto de las dos partes, ¿no? Tanto del trabajador como del patrón. Entonces, sí es importante que esto lo analicen bien con su patrón, con ustedes como patrones con sus trabajadores, para que no tengan ningún conflicto en eso. Muchos colegas sí dicen, no, a fuerza los 12 días, pues, bueno, ya es cuestión de cada empresa y de cómo lo manejemos. Puedes compartir. Sí, queda grabado en CTI. Ahí pueden ver el material y el repaso. Incluso pueden sumarse a lo que es CTI. La verdad es que es una maravilla. Tenemos acceso a grupos de WhatsApp. Tenemos acceso a descueltos en los cursos. Cursos muy buenos con todos los colegas que pertenecemos a la barra y muchos. Pero, bueno, ahí queda grabado. Bien, no sé si con esto tenga alguna duda, pero, bueno, vamos a continuar y ahorita vemos otros ejemplos. Dice, si tengo derecho a 24 días, forzosamente deben dármelas al inicio de mi periodo vacacional. Esa es otra duda o alguna de las preguntas que nos estuvieron haciendo a nosotros es de que, bueno, tengo 24. Entonces, necesito los 12 días continuos, por ejemplo. ¿Me las tienen que dar al inicio de mi periodo vacacional o al final? ¿O qué pasa? Bueno, aquí, como les decía, tienen que convenirlo previamente con su patrón. Ahorita les voy a hablar de una constancia que tienen que darles, donde viene, cuando ustedes cumplan su año de antigüedad, pues, entregan una constancia donde dicen su antigüedad y los días que se les darán de vacaciones y los periodos en los que estas podrán ser disfrutadas. Bien, y bueno, aquí mismo les puse que no forzosamente. Pueden ser al inicio o al final. Y no hay algún documento que obliga al patrón a darlas al inicio de ellos. A veces me preguntaban, oye, el primero de febrero cumplo ya el año, ¿no? Entonces, ya me quiero ir de vacaciones el 2, ya no quiero ir a trabajar mis 6 días que me correspondían o mis 12 días que me corresponden. Bueno, esto no es cierto. A partir del día siguiente que cumple el año, pues, bien, ya se genera su derecho a tener vacaciones, pero no es que ya se las tenga que dar de manera inmediata. Y bien, dentro de los transitorios, tenemos el primero que dice, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2023, o al día siguiente de su publicación en el Diario Fiscal de la Federación, si este fuera en el año 2023. Pero bueno, aquí afortunadamente se publicó en el mes de diciembre y a partir del 1 de enero ya está en vigor esta nueva reforma. El segundo dice, las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de nominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Y bueno, eso lo comentaba yo con Miguel, que precisamente me decía que es una copia fiel del artículo 18, que ya tenemos, que nos dice, en la interpretación de las normas de trabajo, se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos segundo y tercero, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ahora, otra pregunta que nos hacían y que es importante que mencionemos es, ¿este nuevo cambio en los días de vacaciones nos va a afectar la prima vacacional? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al aumentar los días de vacaciones, pues nos aumenta la prima vacacional. Recordemos que la prima vacacional es el 25% de los días que nos corresponden de vacaciones. Al modificarte eso, si antes me tocaban por mi primer año 6 días, era el 25% de esos 6 días, ahora es el 25% de 12 días, es decir, es el doble de prima vacacional. ¿Sale? Y esto lo encontramos en el artículo 80 de la ley federal de trabajo. ¿Qué nos dicen? Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo vacacional. ¿Sale? Y bueno, esto dice que es mínimo, ¿no? El 25% como mínimo. Podrá haber empresas que dan un poco más de prestaciones y quizá el porcentaje, pues es mayor. Ahora, afectación al salario y base de cotización. Esta es otra pregunta importante. ¿Me va a afectar mi salario y base de cotización? Y la respuesta, pues es sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué la prima vacacional? Pues es un factor que juega para la integración del salario y base de cotización. Y el fundamento lo tenemos aquí en el artículo 27 de la ley del seguro social. ¿Qué nos dice? El salario y base de cotización, que es este salario y base, bueno, es con el que nosotros estamos asegurados en el IMSS. ¿Sale? Este se integra con los pagos hechos en efectivo por puta diaria, gratificaciones, perfecto.